Muchas gracias Daniel, qué gusto me da saludarte, por supuesto también Pati y Omar, qué gusto me da saludarlos esta mañana. Y bueno, desafortunadamente la información de lo que sucede en las redes sociales también gira en torno al atentado terrorista en Manchester, ocurrido la noche de ayer, alrededor de las 10 de la noche después del concierto de la cantante Ariana Grande. Por supuesto que en redes sociales se ha colocado como el trending topic número uno hasta estos momentos, donde se sigue revelando información crítica sobre lo sucedido. La red social Facebook por supuesto activó su herramienta Safety Check, mediante la cual los afectados pueden reportar su situación inmediatamente y mantenerse en contacto con sus familiares. También en Twitter se convirtió en un foro que permitió intercambiar información sobre la tragedia y donde se sigue compartiendo información sobre la tragedia. Los principales hashtags por supuesto fueron Manchester, Pray for Manchester y bueno, uno de los que más llamó la atención por supuesto fue el que versó como Room for Manchester o Cuarto para Manchester. Mediante este hashtag, las personas que viven y habitan en esta ciudad estuvieron ofreciendo asilo, una taza de té caliente, un teléfono, una cama, un sillón para la gente que se encontrara desorientada y necesitara ayuda, necesitaria refugio en medio del caos que se generó después de que las más de 20 mil personas que estaban en el Manchester Arena entraran en un caos bastante fuerte después de lo ocurrido. Todavía en estos momentos de la mañana se sigue revelando información principalmente a través de las redes sociales. El embajador de México en el Reino Unido, Julián Ventura, informa que hasta el momento no se reporta ningún mexicano herido. Hace algunos segundos se compartió el segundo nombre de la segunda víctima identificada de las 22 que se tienen reportadas hasta el momento. Se trata de Safi Rose Russos, originaria de Leyland, es una niña de tan solo 8 años. Ella pues ya se ha confirmado también como una de las fallecidas. Y bueno, la primera víctima, como informó Marcela Gutiérrez, corresponsal de Notimex, es una niña llamada Georgina Callender y bueno, seguramente que en los siguientes minutos se seguirán revelando las identidades de los hasta el momento 22 fallecidos durante este incidente. Otra de las cosas que ha llamado la atención a través de las redes sociales es que la gente cambió sus fotografías de perfil por un moño negro con fondo rosa y con orejitas de conejo. Esto por supuesto haciendo referencia a la cantante Ariana Grande, pues en el cual, el concierto en el cual sucedió este incidente. Ella por supuesto ha confirmado que hasta el momento cancela toda su gira por Europa. Tenía todavía dos conciertos en Londres programados para los próximos días. En México llegaría a julio. Todavía no se sabe si estos conciertos también se cancelarán, pero pues una de las cosas que se especulan es que probablemente cambie el nombre a la gira debido a que se llamaba Dangerous Woman o Mujer Peligrosa. Y pues esto por supuesto podría traer malos recuerdos a las víctimas de este atentado. Seguiremos muy pendientes de lo que sucede en las redes sociales. Y bueno, vámonos a Facebook, porque según un reporte publicado por The Guardian, esta red social no está actualmente capacitada para controlar sus contenidos. A la semana tiene que verificar un total de 6.5 millones de reportes y no cuenta con protocolos confiables y claros que permitan la censura de información violenta o de sexualidad. Además de que se maneja bajo el miedo de violar la libertad de expresión. Lo polémico es que la red social considera que algunos videos violentos pueden servir para crear conciencia y por ello no serán eliminados. Además, los moderados tienen la consigna de ignorar sus... Los moderadores tienen la consigna de ignorar mensajes suicidas siempre que sean a través de emojis o hashtags, pues son considerados de bajo riesgo. Al momento Facebook no ha desmentido esta publicación. Sin embargo, Monica Brickett, directora de Políticas Globales de la red social, declaró que la seguridad de sus usuarios es su principal preocupación, por lo que están desarrollando un software que permita bloquear contenidos inapropiados antes de que estos sean publicados en el portal, pero aún están en proceso y no hay fecha oficial para comenzar a operarlo. Así que información delicada que se filtra sobre Facebook y su control de los contenidos. Sin duda que están bajo mucha presión para poder controlar lo que está sucediendo. Y vámonos ahora hasta el espacio porque hoy en punto de las 8 a.m. hora de Estados Unidos, los astronautas, hora de Houston por supuesto, los astronautas Peggy Whitson, la comandante de la Expedición 51 y el ingeniero Jack Fisher, nuevamente emprendieron una cabinata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional. Estamos viendo imágenes en vivo transmitidas desde la Estación Espacial Internacional. Esta misión fue programada con calidad de urgente por la NASA para reparar una computadora multiplexer, demo multiplexer o MDM, que presentó fallas el pasado sábado 20 de mayo. La NASA informó a través de un comunicado publicado por Reuters que la caja de operaciones continúa trabajando bajo un sistema de respaldo. Sin embargo, era de suma importancia realizar el reemplazo, el controlador de los radiadores y los paneles solares y también los sistemas de enfriamiento del laboratorio orbital, el cual tiene un valor de 100 millones de dólares, pues no estaba funcionando óptimamente. Además, los astronautas aprovecharán para conectar una antena de comunicaciones afuera de la estación, tarea que quedó inconclusa en la caminata del pasado 12 de mayo. La transmisión por el canal de la NASA ya está siendo difundida a través de las redes sociales de la NASA y estamos viendo cómo trabajan estos dos astronautas. Y bueno, esta es la caminata número 10 de la comandante de la Estación Espacial Peggy Whitson y esto iguala el récord de más caminatas espaciales por un astronauta de la NASA y la segunda caminata de Jack Fisher. Así que, mucha suerte a estos dos astronautas que también los estaremos siguiendo de cerca. Esta es la información, que tengan excelente día.